Bienvenidos a un nuevo programa de Democracia en Pantalla. Hoy tenemos el gusto de recibir a Walter Vela García. Walter es, bueno, pues, también asistente a los cursos de la Escuela Judicial Electoral. Él se animó, bueno, a contactarnos para proponernos un tema muy interesante. Walter, además, es el encargado, digamos, de la Red de Jóvenes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su estado en Aguascalientes. Y es funcionario judicial y es apasionado del tema de Avatar, la leyenda del maestro del aire, que es el universo que vamos a comentar, serie de televisión, incluso una película, cómics. Pero, bueno, vamos a circunscribirnos a esta parte que tiene que ver con las cuestiones políticas. Bienvenido, Walter. Muchas gracias, José Ramón. Encantado de estar en tu programa. La verdad, me tengo que confesar con tus televidentes. Yo soy fan del programa Democracia en Pantalla. Lo sigo en redes sociales. Y, bueno, me encuentro aquí para platicar un poco acerca de cuáles son las implicaciones políticas, democráticas, institucionales y jurídicas de este universo tan singular, tan particular que lo es la serie de Avatar, la leyenda de Aang. Y, bueno, como bien lo dices, es un universo que se encuentra comprendido por dos series animadas de televisión, siete novelas gráficas y una película live action que, pues, los que la han visto o siguen este tema, pues, no estuvo muy bien lograda. Pero, bueno, pues, también forma parte, ¿no? Y si eres fan, pues, la tienes que ver de todas formas. Sí, la verdad es que es uno de los animes favoritos del público, ¿no? Este, muy interesante porque, además, bueno, pues, son muchos personajes. Hay toda una serie ahí de interacciones entre los diferentes clanes o grupos. Y, bueno, yo me eché, cuando me hiciste la propuesta, la serie de la leyenda de Korra, que está ahora en Netflix. Netflix, sí, 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 sí. Y, claro, dije, no, tenemos que hacer ese programa porque, pues, incluso empezando por la ciudad en la que ella va a vivir, ¿no? Exacto, exacto. Que es la República, ¿no? Sí, 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 no, no, no. La verdad es que, bueno, la leyenda de Avatar, este, la leyenda de Aang, la primera serie que se transmitió en 2005, 2008, bueno, pues, yo tenía alrededor de cinco, diez años. Entonces, ahora que sale esta, después de mucho tiempo, esta segunda serie y ya tienes un mejor entendimiento de las cosas, del mundo, cómo funcionan las instituciones, pues, realmente te explota la cabeza porque ves un mundo en tu infancia que te gustó por X cosa, por los personajes, los gráficos, el argumento, la trama. Pero ahora, con estos nuevos elementos institucionales, jurídicos y democráticos, pues, bueno, todavía más, ¿no? Más interés por, por, por verla. Y, pues, sí, realmente, bueno, pues, para dar un contexto para las personas que no lo han visto y que después de este programa pudieran adentrarse a todo este universo, pues, Avatar básicamente es un universo compuesto por cuatro naciones, la nación del agua, aire, tierra y fuego. Y, bueno, la particularidad es que en este mundo existen personas que pueden controlar estos elementos, en donde una sola tiene la posibilidad de controlar estos cuatro elementos al mismo tiempo, que es el Avatar, ¿no? Y, bueno, principalmente, y debemos seguir muy de cerca esta figura, el Avatar, pues, es un... De primera mano su nombre significa descendiente, es la traducción del hinduismo, de descendiente. Y, bueno, tenemos que tener en cuenta que también esta serie y todo este universo tiene múltiples referencias de culturas del oriente, principalmente China y Japón, y también de culturas, este... del hinduismo y budismo. Entonces, todos estos... pues, el desarrollo de esta historia, pues, va enfocada en cuentas de referencias, la escritura es china. Entonces, pues, es importante ver que el Avatar forma... bueno, es la figura del Dalai Dama, es un descendiente, un iluminado, que, pues, tiene dos propósitos, es darle el equilibrio al mundo y ser el puente entre el mundo carnal y el mundo espiritual. Entonces, bueno, bajo ese contexto, pues, principalmente en la primera serie, no encontramos muchas instituciones democráticas ni procesos electorales. Vemos a... encontramos que la historia se desarrolla en una... en medio de una guerra, que le llaman la Guerra de los Cien Años, donde, este... la Nación del Fuego, pues, se propone conquistar todo el mundo. Y, bueno, yo lo, pues, contextualizo a nuestro... a nuestra historia universal, en el mundo real, a la Edad Media. Ahí es donde yo creo que se podría conceptualizar, porque las naciones son... la Nación Terra y la Nación Fuego son monarquías, imperialistas, militares, la Nación del Aire, en ese momento hubo un genocidio donde la Nación del Fuego terminó con ella, pero eran monjes, y la Nación de la tribu se compone por la Nación de la tribu Agua del Sur y la del Norte, y ahí son, pudiéramos decirlo, pueblos originarios, son igual unas, podría decirlo, monarquías tribales, ¿no? Hay un jefe de la tribu. Entonces, el contexto institucional, político, se desarrolla en esa dinámica, en ese momento de la primera serie. Sí, efectivamente, como lo dices, apela a una especie de absolutismo político, quizá igual, pues, tiene que ver con un poco estas primeras organizaciones políticas, y justo es, pues, Ankh el que propone un nuevo modelo político, ¿no?, para cuando él ya no esté, y es lo que da pie o pauta a la leyenda de Korra, que es la segunda serie a la que te referías, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, es importante recordar, bueno, saber que el punto clave entre la transición de la primera serie y la segunda serie no se encuentra en las series animadas. Tienes que leerte las novelas gráficas, los cómics, para entender cómo fue esa transición, cómo se dio este movimiento que le llaman el movimiento de la restauración de la armonía, donde vemos, lo voy a relatar un poco porque es necesario comprender este origen de la nueva ciudad república, ya que una vez que terminó la guerra, este Ankh le quitó los poderes al Señor del Fuego, que era el que se proponía la dominación mundial, tipo, bueno, pues sí, los imperios de nuestra historia. Se propone que todas las naciones regresen a sus territorios. La Nación del Fuego había conquistado múltiples territorios de la Nación de la Tierra, y el nuevo Señor del Fuego acuerda con el Avatar y el Rey Tierra de que regresen a estos territorios, a estas colonias, a su nación, que es la Nación del Fuego, para que todo se encuentre en orden, ¿no? Pero, pues como es natural, pues estas colonias ya tenían arraigo, pues es una guerra de los 100 años, pero duró más de 100 años, entonces ya tenían mucho arraigo en estos territorios y ellos no querían salirse de su territorio natal, de sus raíces, que era el territorio tierra. Entonces, bueno, hubo ahí una disputa, casi está ya en guerra, pero, pues acordaron que no se iban, no los iban a desplazar, y, pero decían, ¿cuál era la solución, no? Esto no puede ser parte del Reino Tierra, pero tampoco es parte del Reino Fuego. Entonces, pues deciden hacer una nueva nación, que se llama la Nación de Unidad de... La República Unidad de Naciones, esa es la denominación, y es un territorio, pues, diferente a las otras cuatro naciones, y ahí son, pues, libres e invitados a ser ciudadanos todas las... de todas las naciones. Entonces, bueno, pues se crea ahí una nueva nación. Una confederación, ¿no? O sea, políticamente sería una especie de confederación, ¿no? Sí, exacto. Sí, 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 porque son las cuatro naciones y está gobernada por un consejo donde hay un representante de cada nación y la presidencia la rota cada nación y hay un nuevo miembro. Es decir, por ejemplo, vemos en Corra que es un consejo compuesto por cinco miembros y hay dos de la Nación del Agua. Entonces, en ese momento le corresponde la rotación presidencial a la Nación del Agua. Y el avatar cumple una función como de liderazgo, ¿no? Sobre todo espiritual. En este caso, pues, vemos como todavía hay algunas diferencias entre estos... Pues en el consejo, un poco, ¿no? Incluso conspiraciones a lo largo de la serie. Pero en teoría sí tiene que haber como una especie de... Pues eso de liderazgo moral, por decirlo así, a partir del avatar. Y lo que llama la atención es que, en este caso, es la primera mujer en asumir ese papel, ¿no? Porque siempre habían sido varones, me parece, hasta ese momento. Sí, bueno, es importante también este tema de los derechos de las mujeres. Principalmente, pues, bueno, obviamente es una tendencia que es evidente porque ves que la protagonista de la serie es una mujer y, bueno, dices, ahí hay una trama, ¿no? Una vertiente. Y, claro, bueno, ya había habido otras mujeres de Avatar. Me parece una que se llama Kiyoshi. Ayer estaba investigando que fue la más longeva. Ah, porque, pues, las personas de este universo viven más que nosotros conocemos. Pueden vivir hasta 150 años, 120 años, sin problema. Y, entonces, realmente es importante porque, bueno, nosotros comenzamos a ver Ciudad República que está gobernada por este consejo. Podríamos denominarlo como una autocracia gobernada por este consejo de la República Unida. Pero después de una serie de una revolución que hubo de un grupo que se llamaban los igualitarios, transitó a un modelo, un modelo de gobernanza, pues, presidencial, electo de manera democrática. Y ya en las novelas gráficas después de Corra, vemos que hay un... La sucesora del presidente Raico es una mujer. Entonces, también en el consejo, previo a esta transición, hay una mujer en el consejo. También en la última temporada de la serie de Corra, la emperatriz de este movimiento del Reino Tierra, que se quiera apoderar de nueva cuenta, reivindicar el territorio de la Ciudad República, es una mujer. Entonces, pues, claro, es una tendencia de la serie que lo vemos. Y, bueno, pues, también ahí es evidente que una... O las mujeres reivindicaron sus derechos políticos o de participación pública, o simplemente no tuvieron empacho en ese sentido. Es decir, pues, le toca a un hombre, ahora a una mujer, y no pasa nada. Es decir, no hay como este tema patriarcal, a menos en ese momento. Porque en la primera serie vemos que, de hecho, hay algunas reglas, por ejemplo, en la tribu Agua del Norte y del Sur, que las mujeres no pueden ejercer agua control, solamente para... Lo pueden utilizar para curación, no pueden combatir. Entonces, bueno, vemos ahí como una transición y evolución de los derechos. Y, bueno, es importante, y sobre todo, también eso es trascendental en la serie, porque es una serie de primera mano para jóvenes, para niños, pero tocan temas muy, muy profundos e interesantes, como el genocidio, la guerra, reconocimiento de derechos, participación de las mujeres, diplomacia, derecho internacional, política. Entonces, bueno, todos estos elementos son lo que las atractiva. Luego mencionabas esto de los igualitarios, que es muy interesante en esta serie de Corra, porque efectivamente, primero es como una especie de grupo disidente, cuyo eslogan es, no queremos una ciudadanía de segundo nivel, porque los maestros se constituyen como una especie de, pues sí, digamos, de primera línea de ese gobierno, y los que no tienen poderes están fuera de eso, ¿no? Entonces, también ahí hay como una lucha de inclusión, vamos a decirlo así, pero también hay unos factores como curiosos, o que tienen que ver, no sé, con terrorismo, o bueno, está una delgada línea, ¿no? El derecho a la disidencia, o el derecho, como dices tú, a la disilusión, y cómo este, bueno, pues va, va siendo importante también la participación de ciertos maestros, como es el caso de Corra, que se van sensibilizando con estos temas, ¿no? Sí, 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 no, sin lugar a dudas, ese es el primer argumento de la primera temporada, y ese es el que personalmente, pues te atrapa, ¿no? Conociendo, pues todas estas, este, implicaciones jurídicas, políticas y democráticas que tiene este argumento, pues es interesantísimo, ¿no? Porque esta revolución, pues si como bien lo dices, se encuentra conformada por personas no maestros, que se hace llamar la revolución anticontrol, y, y, pues es una, unas personas que se denominan los igualitarios, y, y bueno, como todas las revoluciones extremistas, pues su principal objetivo era acabar con los maestros, quitándoles sus poderes, para ser un mundo de personas no maestros, y como bien lo dice su lema, igualitarios, pero lo, lo interesante de, de este tema es que en esa temporada, eh, pierde el, el movimiento, es decir, se deshace, se desacredita a su líder, el avatar acaba con, con esa rebelión, pero realmente, si triunfa en la segunda temporada, porque, este, ya no hay una, una autocracia de, de gobierno de los maestros, porque precisamente, al ciudadano que elige el presidente, en este nuevo régimen, pues es un no maestro, ¿no? Y entonces, este, pues se logran estos objetivos de igualdad, este, de relevancia pública, de los no maestros, de la participación, en, en la vida pública, entonces, eh, vemos cómo, realmente, pues hay unas revoluciones extremistas, que, que en su origen, en su esencia, pues sí son correctas, eh, en, en algún sentido, de, de, de sus ideas, pero, bueno, el tema son los, los modos, ¿no? Y las formas de, de cómo llevar a cabo, y en ese sentido, bueno, pues sí, este, y lo vemos en la serie, los no maestros, pues no toman un papel importante, ni en la primera, ni en la segunda serie, eh, al principio, ¿no? Este, siempre se han encontrado relegados, de hecho, el, el no maestro, que forma, eh, parte del equipo avatar de la primera serie, pues es como un bufón, hace bromas, y, y todo esto, pero no, no es alguien, si pudiera decirse serio, entonces, este tema, este movimiento, pues es, es interesantísimo, y ve, no vemos la elección, no vemos cómo votan, ni, ni quién vota, pero, este, pues sí, se dice que, que luego de estos acontecimientos, pues eligieron a, a un, a un presidente de manera democrática, y, pues bueno, ahí se encuentran, vemos muchos derechos reconocidos, ¿no? Como la libertad de expresión, de asociación, el derecho al voto pasivo, activo, este, y todos estos derechos civiles y políticos que vemos en, en nuestras democracias modernas. Muy, muy interesante este, 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 este que dices, y luego yo, yo metería un tema, ya digamos, perfilándonos al cierre del programa, que tiene que ver con, con estas culturas ancestrales a las que te referiste, y que bueno, pues está muy presente en nuestro sistema político, a través de los grupos y pueblos originarios, las comunidades originarias de, de, de México, y bueno, en América Latina, porque creo que si hay un punto de conexión, en esta serie no se pierde el contacto, si, como tú lo mencionaste, incluso están presentes los elementos, este, físicos, y esto constantemente remite como a una cultura medioambiental, ¿no? Este, quizá incluso hay quien pueda apelar hasta a una especie de ideología new age, ¿no? Que, como dijiste tú, está muy marcada en, en una generación específica, pero si hay una constante reivindicación de estos valores, pues eso, este, medioambientales, diría yo, ancestrales, ¿no? Y, y que se, y que se consideran también como valores políticos, de alguna forma, ¿no? O sea, es decir, se tienen que meter, hay un, como un contraste muy fuerte al inicio de la serie, porque Corra viene, pues, de una, de una, de una población, o de una comunidad, que todavía tiene muchas de estas costumbres, de estos sistemas normativos internos, y llega a la ciudad urbanizada, con estos coches, coge esta contaminación, pero, y ella usa sus poderes, y eso contrasta porque, porque justo, este, la ciudad está tratando de civilizarse, renunciando a esta tradición, pero de alguna forma, y hay algunos elementos que, que le dicen a la comunidad, no, no dejes del todo estos valores, porque es justo lo que va a salvar, ¿no? O sea, lo que va a, la armonía, el orden, todo eso, que incluso hoy en el derecho lo empezamos a discutir, pero para muchos, les cuesta trabajo, ¿no? Porque, sí, son temas quizás de filosofía del derecho, pero a lo mejor en una cultura muy positivista, pues, es difícil hablar, ¿no? De, de, por ejemplo, de armonía, o de, de paz, no sé, de estos valores que las tienen. Sí, no, claro, bueno, lo que tú dices es evidente, no hay un choque cultural entre, este, cuando llega Corra a la Ciudad República, y, bueno, sí, estos elementos los vemos desde la primera temporada, desde la primera serie, el universo se encuentra íntimamente ligado con, con el mundo espiritual de primera mano, porque existe, o sea, ellos, la gente, común, sabe que hay un, puede haber una trascendencia, que puede haber unas entes que viven en el mundo espiritual, los conocen, los pueden ver, y, y precisamente Avatar es el puente entre estos mundos, y, claro, también hay un, una conexión importante con la naturaleza, vemos que, que hay animales híbridos, este, no son los animales comunes que nosotros tenemos en nuestro mundo, y, y siempre hay un, hay lecciones que, que te van dando en todo, en todo el desarrollo de la historia, respecto de, de valores, cívicos, humanos, pero también, este, ambientales, y cómo se relacionan todos estos ámbitos, y como bien lo dices, ahí, creo que sí, también hay una importante referencia, en, en, en cuanto a lo que estamos viendo, y ya tiene tiempo de desarrollo, que es este, el pluralismo jurídico, es decir, nosotros vemos en la serie que, que, en Ciudad República, el, el Consejo, ostenta, las tres funciones del Estado, que es, el Ejecutivo, la Gobernanza, el Legislativo, y el Judicial, ellos hacen todo, este Consejo Autocrático, de primera, en la primera serie, pero, en la segunda serie, vemos que, que, en, en las tribus agua del norte y del sur, que se supone que son, eh, pueblos originarios, tribales, este, tal vez con, con desarrollo industrial, no, no tan importante, ni, ni civilizatorio, pero, vemos que, que, que tienen juicios, tienen juicios independientes de, del gobernador o del jefe de la tribu, entonces, es igual a lo que vemos ahora, ¿no? Es decir, cómo en, en, en estas sociedades originarias, pues, hay un desarrollo de la justicia, a la mejor, más avanzado, más evolutivo, más desarrollado, que, 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 que el de nosotros, como, como, este, pues, digamos, civilización, ya en una ciudad, con todos estos desarrollos teóricos, cómo vemos que, 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 que el reconocimiento de, de este pluralismo jurídico, eh, tienen, pues, más, más crecimiento, tal vez jurídico, democrático, y, bueno, eso es lo que pasa también en, en nuestro país, los pueblos originarios indígenas, tienen instituciones más democráticas, en, en algunos momentos, que, que las de nosotros, y eso también me parece muy, muy relevante, este, que se puede ver en, alrededor de, de esta serie. Sí, fíjate, qué, qué padres temas, ¿no? Este, que se van como metiendo, y cómo, de alguna forma, la cultura va, va reflejándolos, va, va teniendo una, eh, una, una, una buena recepción en occidente, estos, estos temas también orientales, que igual conectan con algún tipo de, digamos, eh, análisis cultural del, del derecho, por decirlo de una, de una forma, y, y qué gusto, bueno, pues, que haya, que haya, eh, interesados como tú, en estos temas, y que le puedan, pues, dar una, una conexión con, con los temas que tienen que ver con el derecho electoral, la democracia, el derecho constitucional, el derecho político, eh, alguna cosa más que quieras agregar, a, a propósito de este, universo. no, realmente, este, pues, los que, con motivo de este video, se, se encuentran interesados por estas cosas que hemos platicado, pues, le, eh, les digo que no, no se van a decepcionar, es un, es un, un universo, una, una serie, pues, interesantísima, eh, sobre todo por, por estos temas, y también porque, eh, el, el, la creación de la serie en sí misma, pues, tiene un excelente trama, excelentes gráficos, el desarrollo de los personajes, cómo interactúan, la historia está bien contada, entonces, independientemente de que no se encuentren interesados en todos estos temas, este, que, que hemos estado hablando de democracia, elecciones e instituciones, es, eh, imperdible, realmente no, no se decepcionarán en esta época de pandemia que estamos encerrados, 100% recomendable, y las dos series se encuentran en, en Netflix, entonces, pues, eh, ahí está para, para consultarlas. Sí, incluso creo que la película también ya está en Netflix. cierto, cierto. Pero bueno, bueno, igual no, no, como dices tú, no es muy buena, no le fue muy bien, pero yo estoy seguro que este universo va a seguir produciendo cosas, viendo que, que, que justo la leyenda de Korra, este, tuvo muy buena recepción, yo creo que seguro harán, harán alguna cosa más, y este, y nos va a servir mucho la, la puntual introducción que hiciste a este universo. Muchas gracias, Walter, por tu, por tu tiempo y tus reflexiones. No, de qué, gracias a ti, José, te mando un fuerte abrazo. Nos vemos. yo soy José Ramón, María Fernández, esto es, democracia en pantalla, dale inclusión a tu emoción, democratiza lo que miras, nos vemos a la próxima.